El SAC amplía su servicio de atención telefónica a través del 010 y refuerza la atención presencial. El Ayuntamiento de Irún ha contratado los servicios de la empresa Servicios Informáticos y Consulting para mejorar la atención al ciudadano, que año tras año recibe un mayor número de visitas y llamadas. Los últimos datos dicen que el 010 atendió el año pasado a casi 61.000 llamadas, mientras que la centralita municipal contó con 26.000 llamadas entrantes. En cuanto a la atención presencial, casi 81.000 personas fueron atendidas en las oficinas del SAC. Lo que sí tiene nuestra atención al ciudadano y el servicio de atención presencial, el SAC, en el centro de Irún, es que cualquiera de ellos, la atención presencial y las llamadas telefónicas van en aumento. Estamos muy contentos de todo ello, pero sí que es verdad que necesitamos de mayores esfuerzos. Y lo que vamos a aprovechar, precisamente, para aumentar, potenciar la atención presencial con aquellas personas que cubrían antes el servicio telefónico. El Ayuntamiento de Irún busca así centralizar todas las llamadas que el ciudadano realiza a los diferentes servicios municipales, como la centralita del Ayuntamiento o la policía municipal, en un mismo número, el 010, número que servirá para atender a todos los avisos, quejas o información que requiera el ciudadano. Y lo hará en un horario más completo, de lunes a viernes, de manera ininterrumpida. El 010 atenderá al ciudadano de 8 y media de la mañana a 9 y media de la noche y los sábados de 8 y media de la mañana a 1 y media del mediodía. El servicio de atención presencial, es decir, las oficinas del SAC, mantendrán su horario actual, de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 y media de la mañana a 1 del mediodía. El siguiente paso para mejorar el servicio de atención al ciudadano llegará con la tarjeta ciudadana, ya en marcha, a la espera de ver la luz en un periodo breve de tiempo.